Han pasado dos años desde el anuncio de la donación y finalmente se logró el traspaso de los terrenos ubicados en las regiones de los ríos Aysén y Magallanes. La presidenta Michelle Bachelet, junto con Christine Tompkins, señaló que la sociedad civil y el gobierno de Chile deben trabajar juntos para preservar su patrimonio natural. Desde el parque Pumalín, Bachelet firmó el protocolo de colaboración para la creación de la red de parques de la Patagonia. Vamos luego de un trabajo que se ha hecho entre las fundaciones de conservación de Tompkins y el gobierno de Chile. Hemos identificado un conjunto muy importante de lugares para crear un proyecto que creo que es precioso para Chile y para el planeta, que es la red de parques nacionales Patagonia. El proyecto contempla la creación y ampliación de un conjunto de áreas que poseen una gran biodiversidad y con potencial para desarrollar el ecoturismo. El gobierno afirma que estas nuevas zonas protegidas servirán como resguardo ecológico y ambiental para las futuras generaciones. Este es el legado de Douglas Tompkins, un amante de la Patagonia. Tompkins murió en el 2015 en el hospital de Coyhaique, de una hipotermia severa. Horas antes, un fuerte viento había volcado el kayak en el que navegaba durante un viaje por el lago General Carrera, en la región de Aysén, muy cerca de donde estará el futuro parque nacional.